Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda la alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas tus penas Y que toque el mariachi Aunque mal valguen ellas Y que toque el mariachi Yo te invito mi amigo Que compartas tus penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas tus penas Y que toque el mariachi Aunque mal valguen ellas Y que yo Mimi Y que drops tente&t Que compartas tus penas Y que toque el al Tú debe ser